Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestros grandes coches. Hoy vamos a hacer una breve historia del SEAT Toledo. Directamente hemos de decir que el sistema de tracción cuatro ruedas que quería implementar, el APQ34 SEAT, y que nunca llegó a montar. En el RADI de Córcega de 1999 se llegaron a ver dos unidades del SEAT Toledo que montaban el motor 1820V de 125 caballos, así como el V5 de 150, y que montaban el sistema de tracción Haldex. Esto hubiese facilitado las cosas en Toledo, ya que en ese momento sí que estaba en activo el modelo familiar y directamente fue descartado. Hubiese redundado de potencia de los 90 caballos a los 180 caballos en este tipo de sistema. Fue descartado por el SEAT León 4. Con esto quiero agradeceros la atención que me dedicáis, suscribiros, darle un like y nada, hasta la próxima.